¿Qué tal gente? ¿Qué tal gente? ¡Bienvenidos! Bienvenidos a una video reacción más. Ahora Santos se enfrenta a la América. Es la jornada 4 de la Liga MX. Ojalá veamos un buen partido entre estos dos equipos. Seguramente será que en el TSM América suele dar buenos encuentros. Un Santos que llega diezmado por la lesión de Diego Valdés. A ver qué tanto le pesa al equipo de Guillermo Almada, sin embargo. Confía en un canterano como lo es Omar Campos, el director técnico uruguayo, para llenar tal vez el hueco que ha dejado Valdés. A ver cómo le va a Santos, a ver cómo le va a la América que busca su segunda victoria a Lilo, después de vencer a Juárez. Tengo que decirles que estoy muy agradecido porque el canal ha ido subiendo poco a poco. La meta son los mil suscriptores, pero ahí la llevamos. Estamos a punto de llegar a los 600. Muchas gracias por su apoyo. Espero compartan este video. Compártanlo para llegar a más familia. Ojalá que les guste también. Y qué bueno que sean parte de la familia de este canal de YouTube de Robert Piña. Les prometo que cuando lleguemos a los mil suscriptores, habrá sorpresas. Habrá sorpresas. Así que si no se han suscrito, pues venle aquí a suscribirse. Y bienvenidos a la familia. Puede venir algo interesante para Santos Laguna. Otero a velocidad. Otero, por poco hoy gana. Sigue la pelota en juego. No se marca nada. Otero. Otero por derecha. Mano. Buen centro. El remate. Yeraldiño no pudo. El muda a guirre por izquierda. Dejo atrás. ¿Quién remata? Nadie puede. Yeraldiño ahí se pierde, ¿no? En el remate parece que tiene oportunidad de rematar a la portería, pero como que no ve el balón. Buena prolongación. Otero tiene tiempo y espacio. Tiene mucho espacio. Otero va por derecha. Vamos a ver. Otero puede mandar el centro. Otero va a mandar el centro. Primer poste. No llegó a guirre. Yeraldiño estaba muy atrás. ¡Con potencia a Doria! ¡Tajadón de Jiménez atrás! Manda tiro de esquina. El disparo de Doria era bueno. No con mucha potencia. Por eso Jiménez le llega el balón, pero se vio de fotografía. Y entonces se cobra el tiro de esquina. Estoy casi seguro que no va a pasar absolutamente nada. Recentro de Aguirre. El balón queda ahí en el área. ¿Quién le da? ¿Quién le pega? Ahí se arma la melé. Campos perdió la pelota. Rilló lo novato de Campos. Dentro de la sábila. Segundo poste. El remate de cabeza. El balón por arriba. Esta es la primera aproximación del equipo América. ¡Fue el disparo de Suárez! Cuidado. Pasó muy cerca. En tiro libre. Ya está dividiendo mucho el balón Santos. Y eso le está haciendo que ya no tenga posesión de balón. Porque está jugando mucho al pelotazo. Ya sin Diego Valdés no tiene a quien. No tiene a un jugador que vaya y les lleve el balón a los delanteros. Otero por derecha. Otero va contra dos. Otero manda el centro. ¡Razante! Quien llega a segundo poste. No llegó nadie. Pero Otero tiene mucha idea por derecha. Ya han mandado dos centros interesantes. Falta Valdés en el campo. Al muchacho Campos el señor Almada lo pone como volante por izquierda. Y juega con dos puntas que son Geraldinho y Aguirre. Y no hay quien le lleve el balón de la contención hacia arriba a los delanteros. Correarán y Cervantes no pueden hacer esa función. Bien. Buen balón para el conjunto americanista. Bien atrás. La defensa de Santos a reventar. Y ojo que acá puede venir Otero. Otero tiene espacio. Van dos contra dos. Viene Otero. Tres contra tres. Otero va al mano a mano. Hágalo Otero. Otero hágala. Otero de zurda. Otero le pegó y le taparon. Esta era de Otero. Esta era en el mano a mano. Ay, Campos perdió. Campos está muy novato. A ver, Gorrearán. ¿Qué va a hacer Gorrearán? La perdió. Gorrearán, maldita sea. El centro. Solo el jugador americanista. Está el disparo de Lainez atrás a Acevedo. Pero, ay, Gorrearán. ¿Cómo nos metes en pintos predicamentos, güey? Venga, Cervantes. Hacia adelante, cabrón. Échate hacia adelante. Ya robó Cervantes. Viene con buena intensidad. Tiene Otero por derecha. Ya le dan a Juan Ferney. Otero manda. Buen centro. Buen cruzamiento de la defensa americanista. Porque el mudo ya estaba ahí. Listo para rematar. Se quedó lastimado, Jiménez. Ay, ese chico Campos, ¿eh? Ese chico Campos. Me está sacando canas verdes ese chico Campos, cabrón. Uy, disparo de lejos. Atrás, viene Acevedo. Que viene el disparo de Naveda, el chavo de la América que está jugando muy bien este encuentro. Se tuvo confianza y viene Acevedo atrás. Leo Suárez en tiro libre. Viene el disparo, Acevedo atrás. Gol de la América. Ahí está el primero de las águilas. No sé cómo se le movió el balón a Acevedo. Pero llegó Henry Martín a anotar el primero de la América. Antes de terminar el primer tiempo. La América ya está ganando 1 por 0. Almada no lo puede creer. ¿Pero qué le pasó ahí a Acevedo? ¿Se le movió o qué rayos? Ay, Acevedo. Se pierde totalmente. No sé qué quiso hacer Acevedo. Nadie le rebota el balón y nada. No, nadie se la desvía. Es un gran tiro de Suárez. Y luego después llega Henry Martín y anota. Pero nadie desvía la pelota ahí. Se acaba el primer tiempo. América estaba venciendo 1 por 0 a Santos con gol de Henry Martín. A ver qué pasa en los segundos 45 minutos. Pero Orrantia otra vez. Mandó el centro. El remate. No, de nadie. Gorriarán. Desde atrás le pegó de zurda. Bien machucado Gorriarán. La madre. A ver acá Gorriarán. Buen control. Arrancó a velocidad Otero. Arrancó a velocidad Otero. Gorriarán. Dale bien a Otero. Carajo. Lo tiene muy cerca y no le puede dar bien la pelota. Bueno, ya recuperó Otero. Pegado a la línea. Falta. Esto debe ser falta. Uy, el balón pasaba ahí en el tiro libre. Pero Santos no ha hecho nada de peligro en balones parados. Nada. Otro tiro libre para Santos. A ver si ahora sí hacen algo, chinga. Le va la pinche Cervantes. ¿Por qué Cervantes cobra todo? Está muy chato Santos. Adelante. Muy chato. Muy chato. Necesita hacer algo al nada ya. Meter a Adrián Lozano. Pues es mejor. De eso a nada. Mete a Lozano. Experimenta. A ver qué pasa. Porque necesita alguien creativo Santos. Adelante. Y entra Santiago Muñoz. Ojo ahí. Va a ir Aguirre a la volante por derecha. Y Muñoz va a entrar como el segundo delantero. Bueno, es una variante. Vamos a ver cómo funciona ahí Muñoz. Ay, Gorriarán. Ay, Gorriarán. Ay, Gorriarán. ¿Cómo pierdes balones, Gorriarán? El tiro libre. A ver, ¿quién viene? Doria. ¡Le pegó al poste, Doria! Ay, Doria. Le pegó al poste. Qué bien. Qué bien dispara el brasileño. Pero esta la puse en la horquilla. Caray, merecía hacer gol. ¡Pum! En la mera horquilla le pegó Doria. ¿Qué? Van a revisar la mano, ¿verdad? Pero antes deben de marcar la falta. Si van a revisar la mano, antes deben de marcar la falta de Acevedo, ¿eh? Es mano de Cervantes. Pero si van a marcar la mano, deben de marcar antes la falta contra Acevedo. Que no me vengan, ¿eh? Claro, tienen que revisar antes la falta contra Acevedo. Bien, Cervantes. Le pega de derecha. Manda el centro. Segundo poste. Es malísimo. 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 Movimientos. Viene Osejo. Y viene Adrián Lozano. Se va a ir a Liño. Va a entrar Osejo. ¡Déjese caer, chinga! ¡Buen centro! ¡El remoto gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! ¡Gol de Santos! Al minuto 82 de la segunda mitad. Bueno, al minuto 82 del partido. Llega Santi Muñoz. Llega Santi Muñoz. En una gran jugada por derecha del equipo Santista. Me parece que fue de Osejo. Es de Osejo. Es Osejo el que hace la jugada por derecha. Sí, sí. Gran jugada de Osejo por derecha. Manda el centro. El arquero la deja ahí. Jiménez la deja ahí. Y Muñoz bien. Remata de cabeza para el 1-1. Santos empata. Injustamente. Fíjense bien. En el primer tiempo Santos manejaba bien. El partido parecía dominador más que América. Y América anotó. Cuando América parecía dominador en este segundo tiempo. Santos es quien termina anotando. Estamos 1-1. Se acabó el juego. Santos y América han empatado un gol por equipo. Merecido empate. Repito, no creo que un equipo haya merecido ganar este encuentro. Y bueno, Santos sigue invicto. Y América consigue un empate amargo. Porque le terminan empatando en los últimos minutos. Gracias por apoyar el canal. Gracias por suscribirse. Darle like. Comentar. Agradezco muchísimo su apoyo. Nos vemos en el próximo... En el próximo encuentro de Santos. Va a visitar al Atlas el próximo fin de semana. Con gol de Henry Martin. Uno más de Santi Muñoz. Santos y América han empatado a uno. En la jornada 4. Muchas gracias. Hasta la próxima.